Sí, buenos días, este bonito saludo va para Juan Navire de Chicago. ¿Cómo no? Para él esta bonita canción que mandó solicitar Indita Mía. ¿Cómo no? Para él esta bonita canción de parte de sus amigos Grupo Libertados, Juan Cortés. Vámonos con esto que dice Indita Mía. Indita Mía, si no me quieres, si no me quieres, tengo pasión, mira aquel hombre de gente idolatra. Se encuentre herido en el corazón, soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas? Vivien así. ¿Quién me juraba que me adoraba? Yo con el alma se lo creí. Toda mi vida yo he sido franco. Y si no es para nada con la verdad. Y desde luego que no hay motivo, para que pierdamos la amistad. bajo las olas de aquella noche y se sondaña y se aportó para que nadie sepa que te amo cuando de amores doigas hablan ¡Eso!